Bueno chavales, pues ya estamos aquí en el parking de Torla, con las mochilitas ya hechas y nos vamos para arriba. ¿Estamos listos, Piluki? Yo pensaba que íbamos para abajo. ¡Qué graciosilla! Pues vámonos para allá. Bueno, pues como el parking está cerrado arriba en Ordesa, que yo creía que estaba abierto, ahora hemos aparcado aquí en este parking, peta de coches, y tengo que coger el autobús hasta la pradera. Así que vamos a la parada del bus, a coger el bus y subimos arriba, al parking. Y ya empezamos la rutita, unas 4 horas, hasta el refugio de Gori. Bueno, pues ya llevamos un par de horitas. Y estamos llegando a la grad de Soasso. Ahora haremos una parada, fotitos y grabaremos un poco y beberemos un poquito de agua. Hay un montón de gente por aquí, pero bueno, todos disfrutando de la montaña. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora sí, chavales, ya estamos aquí arriba, en la pradera de Ordesa. Pues aquí seguimos andando un ratito hasta las clavijas de Cota Tuero. Y nada, qué pasada. Pensad que aquí hace unos pocos miles de años, todo esto era hielo. Estamos pisando por donde antes era un glaciar. Todas esas paredes, hasta arriba, hielo. Cientos de metros de hielo. Y una lengua glaciar de kilómetros, que bajaba desde arriba. ¡Qué pasada! Y Luki, ¿qué tal? ¿Qué te parece este sitio? Que es tu primera vez. Espectacular. Maravilloso. Maravilloso. ¡Oh, la, la! Pues nada, vamos a seguir caminando un ratito más. Y al refugio de Goriz. Andrésito. Lyei. ¡Oh, la verdad, vamos a seguir caminando! ¡Oh, la verdad, vamos a seguir caminando! Pues ahí tenemos la colita de caballo, la famosa cascada, y ahora vamos a subir por las clavijas de Cotatuero, que está por ahí arriba, vamos para allá. Bueno, pues ya hemos pasado las clavijas y nada, muy facilitas, tienen una cadena de hierro y son como unas clavijas, unos hierros clavados en la roca, muy facilito, hombre, tiene su cosa, si te tropiezas pues estás un poquito vertical, hay que llevar cuidado y a lo mejor pues si no estás acostumbrado a escalar un poquito o algo, puede imponer. Pero bueno, así que nada, ahora nos queda una horita hasta el refugio y vamos a ver si cenamos. Vamos chavales, ya hemos visto el refugio de Gorif, ya lo dejo sentado una media horita y a cenar y a beber una cerveza. Vale, pues acabamos de llegar, refugio de Gorif. Ahí lo tenemos, hacía un par de añitos que no venía y Pilar su primera vez. Vamos a entrar, que son las 7 y cuarto, la cenarán a las 7, pero bueno, esperemos que no tenga un buen potaje y una cerveza fría. No. 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 Estaba en la parte 17 Area, niña, 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 ¿verdad? Buenos días, ya estamos por aquí fuera, ahí detrás tenemos el refugio de Góriz. Miren, aquí vamos con estos pelillos y dirección refugio de Bujaruelo, son las 8 de la mañana, ahora mismo no hay nieve, muy poquita, y vamos dirección la brecha de Rolando, que después pasaremos a Francia, al lado francés, y después Bujaruelo que es España otra vez. Así que vamos a ver qué tal va el día. Vamos Piluqui. Vamos. Bueno, bueno, aquí seguimos. Llevamos ya tres horitas, vamos a parar por aquí a tomar algo, y aquí detrás tenemos la brecha de Rolando, cuando pasemos para allá, para el otro lado, será Francia, y seguiremos andando un poquito más bajando a Bujaruelo y será España otra vez. Pero bueno, hace un tiempo espectacular, la verdad que una pasada. Tan cerca, pero tan lejos. Vamos abriendo huella, todo el camino, no había huella, íbamos ya un poco reventados. Pero bueno, nos queda ya nada, 15 minutos. Y llegamos por fin a la brecha de Rolando. Aquí estamos. Esto de aquí atrás es España, y esto de aquí atrás, Francia. Ahora vamos para abajo, por aquí, y hacia Bujaruelo. Y dormimos en un refugio, en un sitio súper chulo. Y tenemos que pasar por un refugio francés que se llama Serra d'Eche, que está aquí abajo. Así que nada, vamos a hacer unas fotitos por aquí, y seguimos. Hemos peleado como titanes. Hace buen tiempo, pero demasiado quizás. Está la nieve súper blanda. Qué pasada de zona. Pues ya hemos pasado a la brecha de Rolando. Ahora estamos en el lado francés. Y nada, seguimos. Un chico acaba de caer. Sí, un chico se ha caído con los equis. Pero bueno, está bien, está bien. Suerte que ha pillado nieve blanda. Ha caído de ahí arriba hasta su compañero. Pero bueno, un revolcón. Bueno chavales, pues ya vamos por el puerto de Guadalajara. Agujaruelo. Se acabó la nieve. Nos hemos cambiado. Zapatillas cómodas de trail. Y en la mochila llevamos las de alpinismo, las semirrigidas. Que el otro día, pues en la aproximación a Gorif, también hicimos lo mismo. Íbamos con las zapatillas de trail. Y en la mochila detrás, pues la de alpinismo. Para cuando tocáramos nieve. Así que, hasta luego, nieve. Bueno chavales, pues diez horas después, aquí estamos en el refugio camping de Gujaruelo. Salimos esta mañana a las ocho de la mañana de Gorif. Y nada, son las seis de la tarde. Menuda paliza. Ha hecho sol, ha hecho frío, ha hecho calor. De todo un poco. Pero bueno, ya estamos aquí. Y mirad que pasa dado. Más limpiando ¡Gracias! ¡Gracias!